Podemos observar que menos de 30% de los investigadores del mundo son mujeres, que en México solo el 38% de las mujeres eligen una carrera en STEM y que en edades tempranas 28% de los chicos tienen un interés en carreras STEM, mientras que solo el 9% de las chicas lo tienen. Guadalupe Estrella Salazar Calderón es originaria del Estado de México. Se convirtió a sus 14 años en una de las personas más jóvenes en recibir entrenamiento de laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Adelantó grados académicos y a los 15 años acreditó la secundaria y preparatoria. Fue una de los 60 jóvenes elegidos para asistir al Programa Internacional Aérea y Espacial, un campamento de cinco días dirigido por un contratista de la NASA. También fue seleccionada como una de las mejores 50 estudiantes del mundo por ser finalista del Globe and Student Prize, un reconocimiento equivalente al Nobel del Estudiante. Es creadora de Parlaré, una futura aplicación que busca conectar hablantes del lenguaje de señas mexicano con usuarios oyentes, lo que permite a las personas pasar del lenguaje de señas al texto o a la voz y viceversa. Estrella lucha por la igualdad de género, la inclusión social y el rechazo a la discriminación. Tengan siempre el deseo latente de soñar, de crecer, de aprender para cuestionar, para analizar, para alzar la voz por aquellos que lo necesitan, que ayudar e inspirar siempre sea la meta que los impulse para continuar percibiendo nuestra realidad de una forma distinta y transmitir que niñas, niños y adolescentes podemos ser el cambio de nuestra comunidad, podemos ser esa solución de las problemáticas que vemos a nuestro alrededor, que siempre se cuestionen el por qué, el cómo, el para qué de las cosas, de lo que aprenden, que no solamente es ir a la escuela para aprender por aprender, sino es aprender para cuestionar, para crear, para visibilizar, para emprender, para cuestionar y para dezar la voz. Y que realmente todos tenemos grandes capacidades creativas y extraordinarias que requieren ser visibilizadas, apoyadas e inclusadas por la sociedad para lograr esa verdadera transformación que necesitamos actualmente. Y que realmente la niñez, la juventud, las niñas, las jóvenes, son esa esperanza que el mundo tiene para crear un mejor presente y futuro para la humanidad. Que no somos el futuro, como nos dicen muchas veces, somos el presente. Hay que actuar desde ahora con proyectos, con innovaciones, con emprendimientos. Y si tienes una idea que piensas que es lo suficientemente buena, creas en ella, no la sueltes, buscas a las personas indicadas para que tu proyecto crezca y que siempre tus proyectos o sus ideas vayan enfocadas a mejorar la vida de alguien, de aportar y de contribuir a tu comunidad.